Mi nombre es Evaristo de León Barrios, de San Rafael Piela Cuesta. Yo me dedico a ser el cómico del Chavo del Ocho en las calles. Conocí en el 1016, hasta la fecha estoy con el mismo personaje. Pues me siento muy feliz porque siempre toda persona me ha ayudado con el dinero para poderme pasar, porque antes trabajaba yo de guardia, pero me quitaron cuando la pandemia, me quitaron el trabajo. Ahora me dedico solo del Chavo del Ocho. Me voy a los semáforos y en todas horas me voy a poner y siempre me han ayudado con darme un dinero. Lo tengo, pero sí le puedo dictar el número 38, 60, 72, 67 y el Chavo del Ocho. Tengo dos hijos y dos hijas, pero ellas ya están trabajando, o sea que ellos no quieren que yo salga a las calles. Lo que hago yo cargo mi cámara, tengo mi barril, pero como me siento incómodo porque no tengo cómo transbordarme por medio de un carro, un pick-up, yo le pido a mucha gente, ustedes de repente me van a regalar un pick-up para poderme trasladar mi cámara y mi barril, porque yo me veo en el transmetro, pero aún llevo también las batallas. ¿Qué es un quetzal? Bueno, para mí no es nada dar el quetzal en el transmetro, pero sí me lo cobran, me cobran el quetzal para meterme en el transmetro.